que hay una obsolescencia de la generación térmica claro, si tuvieron que, como no hicieron energía hidroeléctrica no hicieron energía hidráulica entonces lo que hicieron es resucitar las viejas los viejos centrales térmicas que tenían algunas 40, 50 años ¿por qué? por la inutilidad del sector privado, de los representantes del sector privado que manejaron el sector eléctrico con los gobiernos de Moreno, de Lazo y de Novoa que demostraron que sí son, ellos representan al sector privado, ¿quiénes? Carlos Pérez García René Ortiz Durán, Fernando Santos entonces ellos son los representantes el único que piensa el gobierno es en nuevas plantas térmicas, pero son nuevas plantas térmicas porque son fáciles de contratar y ahí hay corrupción pero lo están desarmando al sector eléctrico porque están haciendo que el sector eléctrico cada vez dependa más de los hidrocarburos, hidrocarburos que no tenemos, porque el 10 se lo tenemos que importar entonces, este es nuestro futuro que lo poco que el Ecuador tenga de recursos, que casi prácticamente está quebrado el Ecuador que lo poco que tenga el Ecuador tenga que utilizarlo para comprar energía a Colombia ya nos jodimos de aquí a marzo del 2025, mientras tanto la ministra Manzano, ya lo votaron a González Uzcojovich, el otro ministro lo que sabía, papa del tema y está esta ministra que tampoco sabe nada de nada porque es una ministra que algo creo que conoce de protestar por los temas ambientales pero tampoco conoce el sector de la izquierda del Ministerio del Ambiente y está de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y está de ministra de energía encargada ¿qué sabe de energía la pobre mujer? la CENA se dice, vuelve a decirle el 20 de agosto de los 2024 que se requiere la incorporación total inmediata de 1080 megavatios en generadores generadores pero ahí se dan cuenta por quién votaron si, el problema principal no es la generación nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica ya, un pobre hombre que no sabía cómo le entra el agua al coco y por eso que soy absolutamente directo yo no puenteo yo voy directo al tema y no me adorno que me puedo adornar muchas veces cuando me toca dar charlas en las universidades nacionales o de afuera tengo que por ahí un poquito adornarme pero acá tengo que ser directo entonces cuando yo les digo algo los digo como amigos entonces voy a analizar este famoso informe de la CELIC un informe técnico económico que es una base para la declaratoria de emergencia de la corporación eléctrica del Ecuador que es que es emergencia contratar a dedo el resto es paja que se dan las vueltas que sí, que es necesario porque es contratar a dedo es el gran objetivo de las crisis las crisis son para el pueblo pero son una bendición para los que están manejando los contratos porque pueden hacerlo de manera directa y ahí sí sálvese quien pueda entonces hicieron este informe en fecha septiembre del 2024 y papel y lápiz cuando yo digo papel y lápiz no estoy dando una orden estoy haciendo una sugerencia papel y lápiz para que vayan anotando lo más importante de un documento bastante largo pero lo más importante dice en las partes correspondientes que el 19 de agosto del 2024 el director ejecutivo de la SENACE mediante el oficio tal informó que en el corto plazo se prevé ingresar 341 megavatios lo que conlleva que existan 749 megavatios de generación firme faltante para cubrir el requerimiento informado por SENACE para el estiaje 2024-2025 o sea lo que están diciendo con esto súmenle los 341 más los 349 en buen romance que el déficit de generación de energía eléctrica es de 1080 megavatios entonces por mucho que la ministra Manzano yo no sé de dónde aprendió matemáticas barajeas cifras sube baja que no pero ya vienen 100 pero menos 80 y 50 de acá y no sé qué están en la madre necesitan 1080 megavatios y está clarísimo que el faltante ni de lejos cumple esto luego dice que con base en esto se delegó ya a CELEC la adquisición y adquisición y o arrendamiento de 700 megavatios de generación adicional de energía eléctrica entonces no se adquiere energía eléctrica ni se arrienda ni se arrienda energía eléctrica y mejor dicho repito no se no se adquiere generación hidroeléctrica ni se arrienda generación hidroeléctrica están hablando de generación térmica están hablando de generación que se hace con hidrocarburos por lo tanto todo lo que Ecuador está haciendo que les encanta hacerlo porque es rápido y eso genera rápidamente coimas rápidamente contratos discrecionales es generación térmica y Chitún no dicen ni píolos y asunidos nadie de los ambientalistas que pululan en el Ecuador cuando en determinados momentos se quieren estar presentes nadie dice nada con esta descomunal contaminación que hay de la atmósfera a través de la combustión de motores internos en la generación eléctrica siguiente lo mismo de lo mismo siguen con las mismas cifras aquí viene un tema importantísimo que consta dentro del documento hablan del incremento proyectado de la demanda de aprovechamiento de 300 megavatios para el periodo de desfiaje 2025-2025 que también lo dice luego que también lo voy a resaltar entonces cuando lo dicen luego de que están hablando lo que yo lo he venido diciendo acá es que lo digo yo ahora o sea la demanda de energía eléctrica crece de año en año ahora si ellos o sea la CENACE con este mi oficio un oficio nuevo del 9 de septiembre no cito los números porque imagínense el oficio CENACE 2024-1033 1032-O del 9 de septiembre la CENACE el 9 de septiembre comunica esto que hay un incremento de la demanda de 300 megavatios entonces este es el gran problema que tiene el Ecuador que es obvio cada año se encitan más o menos más 300 megavatios y entonces no solamente es que hay que ponerse al día con la oferta sino que hay que prever que va a crecer la demanda pero claro como dejaron votado el sector eléctrico entonces dejaron que la cuestión se haga pedazo luego aquí viene un tema donde la CELEC le toma del pelo al Ecuador porque mire claro que lo dicen pero como la gente no conoce entonces la gente cree que así mismo es entonces dice CELEC dispone de una potencia efectiva instalada de 6079 megavatios los cuales en términos son 4.507 megavatios corresponde a generación hidroeléctrica y 1556 megavatios de generación térmica y 16.5 megavatios de generación eólica para que se vean lo que es la generación eólica es una cosa tan miniatura que no vale la pena siquiera mencionarla entonces con base en esto nos venden la idea de que el 76.7% dependemos de la generación hidráulica y que obviamente la diferencia es por generación térmica pero nos hablan de potencia efectiva instalada mi amigo mis amigos así son de truchas una cosa es la potencia nominal o la potencia instalada y otra cosa es la potencia efectiva la producción y más que la potencia efectiva la producción entonces cuando vemos la potencia efectiva el tema ya cambia no es 76.7 era a marzo 65% de hidroelectricidad de hidráulica una miseria de eólica fotovoltaica que casi me pincha ahí y el resto ya era 34% de fuentes térmicas entonces de fuentes térmicas quiere decir hidrocarburos entonces son vivos porque hablan de potencia potencia instalada o sea que sirve hablar de potencia instalada hay que ver cuánto es lo que efectivamente está generándose dentro de este tema y ahí si se hacen o sea se hacen los pendejos para que la gente crea que estas son las cifras esta es la potencia efectiva instalada pues no es esa no es la potencia efectiva que está que está actuando y que está generando de energía los parámetros y los montos difieren y cada día dependemos más de los hidrocarburos para generar electricidad que otro tema importante hay en este tema cuando hablan de Coca-Cola Sinclair aquí hay un tema que merece la pena decirlo Coca-Cola Sinclair tiene dos fases la fase la fase 1 y la 2 y la fase 1 y la 2 son de 750 megavatios cada una en total Coca-Cola Sinclair son potencia de potencia instalada de 1500 megavatios entonces que es lo que dicen que el mantenimiento aquí hay una cosa importante vean esto es noticia pero no es noticia ahora porque lo hemos dicho nosotros pero ya está consta en el informe que desde el 6 de abril desde el 6 de abril de este año se ha aplazado el mantenimiento de la fase 1 se ha aplazado el mantenimiento de la fase 1 desde el 6 de abril y que está pendiente o sea está en peligro Coca-Cola Sinclair porque no se ha dado mantenimiento a la central y la otra fase la fase 2 que también son 750 megavatios está pendiente de mantenimiento desde el 25 de abril la una desde el 6 de abril la mitad y la otra es el 25 de abril pero hasta el día de hoy está pendiente o sea sálvese quien pueda si pasa algo con Coca-Cola Sinclair así de sencillito luego dice diferente que se nace debido a la situación del sector eléctrico ha suspendido varios mantenimientos programados es el relajo pues no puede hacer mantenimiento porque vivimos al filo de la navaja pero por vivir al filo de la navaja casi se nos friega la central molino se incendió casi se nos rompe y entonces seguimos con este tema y obviamente dice en el mismo documento dice se nace se ve obligado a mantener en operación continua toda la infraestructura disponible se ve obligado pero es una irresponsabilidad pues es una irresponsabilidad porque están poniendo en riesgo toda la infraestructura y dice claro lo dice la sele estas medidas son necesarias para evitar los cortes de carga por falta de potencia pero y si se rompe y si hay un accidente y si se acaba la central que pasa no pasa según ellos no pasa nada o sea camina nomás con el carro aunque el carro te esté diciendo que tienes que ir a la mecánica camina nomás entonces esto es esto es esto es gravísimo porque se nace no está cumpliendo con su responsabilidad al diferir los mantenimientos de gran magnitud luego y lo mismo y aquí también lo dice dice se nace y genera secuelas de planificación de mantenimientos impredecibilidad de los potenciales daños esto es para ponerlo en titular se nace y genera impredecibilidad de los potenciales daños o sea no se puede predecir pueden haber daños como no pueden haber y si hay daños quien responde porque ese es el problema no entran en mantenimiento porque están al filo de la navaja porque ya dejaron ya dejaron que la demanda le pegue una goleada a la oferta eléctrica y por eso no pueden hacer absolutamente nada el que otro tema que es importante el cuando hacen el análisis técnico motivado son vivos los de la CEL y bueno son así no tienen que responder al patrón al patrón que es que es el ministro de energía y el gobierno entonces citan las normas de la ley orgánica del servicio público para más o menos estructurar el análisis es decir que le corresponde hacer al ministerio de electricidad que a la agencia de regulación y control que a la cenace y etcése cosa pero se olvidan del artículo 7 o sea transcriben montonera de artículos de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica pero no transcriben el más importante que es el artículo 7 que dice constituye deber y responsabilidad privativa del estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público general del país mediante el aprovechamiento eficiente de sus recursos no no el aprovechamiento de recursos ineficientes como por ejemplo importar energía de Colombia que es carísima ni por ejemplo generar electricidad con congo y con hidrocarburos y luego dice la ley de confluida con el plan maestro de electricidad que es el plan que nunca le han hecho caso desde el 2017 en adelante entonces citan todo creyendo que somos pendejos los creemos y no citan el artículo 7 luego citan algunas normas con las cuales se limpian que el plan maestro de electricidad tiene que ser observado si son los primeros que no lo observan y otro tema aquí viene un tema que es pepa que es el artículo 56 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica aquí sí papel y lápiz amigos costo del servicio público de energía eléctrica esto está establecido en la ley el día de hoy el día de hoy que dice el costo del servicio público y estratégico de energía eléctrica comprenderá los costos vinculados a las etapas de generación transmisión de distribución y comercialización y del servicio del empleado público los mismos serán determinados por la agencia de regulación y control competente qué quiere decir que cuando habla la ley la ley dice que los costos del servicio público de energía eléctrica se basa en base a estos costos de generación de transmisión de distribución de comercialización aquí no hay utilidades entonces el sector eléctrico el sector privado no puede entrar porque no pueden decir y en el caso de los sectores privados hay que darles también un aguinaldo hay que darles un beneficio hay que darles un beneficio para que haga un negocio con la generación eléctrica a costa de que te suban las tarifas por eso están desesperados por cambiar las cosas y usted lo sabe Jairo porque usted sabe que hay declaraciones de la ministra Manzano sobre esto que ya me las va a pasar entonces luego qué hay que hay el 24 de agosto 20 de agosto del 2024 el análisis de la CENACE ahí vuelven a decirlo porque ya se destapa lo que no sumaron aquí ya lo suman que la CENACE requiere la incorporación total e inmediata cuando lo dice el 20 de agosto del 2024 cuando la ministra Manzano nos dice que ya han incorporado 300 y pico de 300 y pico de megavatios que es mentira que es mentira el 20 de agosto del 2024 nos dice la CENACE que requiere la incorporación total e inmediata de 1080 megavatios en generadores que aporten con energía firme que son 1080 megavatios son de generación térmica con hidrocarburos y luego dice entre las cosas que hay una obsolescencia de la generación térmica claro si tuvieron que como no hicieron energía hidroeléctrica no hicieron energía hidráulica entonces lo que hicieron es resucitar las viejas los viejos centrales térmicas que tenían algunas 40 50 años de vida porque por la inutilidad del sector privado de los representantes del sector privado que manejaron el sector eléctrico con los gobiernos de Moreno de Lazo y de Novoa que demostraron que que si son ellos representan al sector privado quienes Carlos Pérez García René Ortiz Durán Fernando Santos entonces ellos son los representantes entonces a quien se presentan no representan una alternativa de defensa a los intereses del país se presentan a los grandes grupos comerciales del Ecuador que más que otra cosa dicen el informe que la falta de inversión en generación sumado a las indisponibilidades no programadas genera que el sistema no cuente con reservas de potencia necesarias para suplir contingencias que involucren la salida de grandes bloques de generación esto nomás es como para poderle mandarle así en una carta al presidente Novoa y decirle a ver póngame por favor Novoa cuando dijo que el problema no era la generación sino la transmisión si el problema principal no es la generación nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica ya un pobre hombre que no sabía cómo le entra el agua al coco y cuando se comienza a ver los informes dice lo que nosotros hemos venido diciendo no tienen generación por eso la CENA se dice vuelve a decirle el 20 de agosto del 2024 que se requiere la incorporación total inmediata de 1080 megavatios en generadores generadores pero ahí se dan cuenta por quién votaron en el mismo informe de agosto del 2024 la CENA se dice no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica escuchen bien es lo más importante de toda la entrevista de hoy noche en materia eléctrica escuchen bien pero espero que estén atentos que dice la CENA el 20 de agosto del 2024 no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema nacional interconectado y se presenta riesgo de cortes del servicio de energía eléctrica durante el periodo de octubre de 2024 a marzo del 2025 repito lo voy a repetir que dice la CENACE que dice la CENACE en el documento y una vez le cito con nombre oficio número CENACE 2024 guión 0974 del 20 de agosto del 2024 y hace poquito no más dos meses que es lo que dice la CENACE no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema nacional interconectado y se presenta riesgos de corte del servicio de energía eléctrica durante el periodo de octubre de 2024 a marzo del 2025 entienden o no entienden ya nos jodimos de aquí a marzo del 2025 mientras tanto la ministra Manzano ya lo votaron a González Uscojovich el otro ministro que sabía papa del tema y está esta ministra que tampoco sabe nada de nada porque es una ministra que algo creo que conoce de protestar por los temas ambientales pero tampoco conoce el sector de la izquierda del ministerio del ambiente y está de presidente del comité de operaciones de emergencia nacional y está de ministra de energía encargada que sabe de energía la pobre mujer entonces pero viene un tema que ya lo vamos a ver también ya lo vamos a ver la solución definitiva para avanzar el abastimiento futuro de electricidad en el país es el desarrollo y construcción de los nuevos proyectos de generación transmisión y distribución la soberanía en el abastimiento de la energía eléctrica se habla de las nuevas plantas térmicas porque el único que piensa el gobierno es en nuevas plantas térmicas pero son nuevas plantas térmicas porque son fáciles de contratar y ahí hay corrupción pero lo están desarmando al sector eléctrico porque están haciendo que el sector eléctrico cada vez dependa más de los hidrocarburos hidrocarburos que no tenemos porque el 10 se los tenemos que importar y entonces ¿a dónde vamos a parar con esta vaina? ¿y qué es lo que es lo que plantea la SENACE? ¿qué es lo que plantea en el mismo oficio del 20 de agosto? escuchen esto gestionar los recursos económicos para las importaciones de electricidad a su máximo valor 450 megavatios importaciones de electricidad de 450 megavatios nos van a hacer poncho nos van a seguir haciendo poncho Colombia y tal vez entre el Perú en la fiesta entonces este es nuestro futuro que lo poco que el Ecuador tenga de recursos que casi está que prácticamente está quebrado el Ecuador que lo poco que tenga el Ecuador tenga que utilizarlo para comprar energía en Colombia que es una de las partes de las soluciones que lo planteen aquí hay un tema que es importante el 30 de agosto del 2024 la SENACE comunica al viceministro de electricidad a hacerle guiar con él comillas dada la crisis energética actual el sistema presenta reservas insuficientes de potencia y una reducción progresiva de la reserva energética acumulada en los embalses los principales factores que influyen en esta situación retraso en expansión o sea y falta de inversión del sector público no del sector privado ¿de dónde? y los continuos retrasos de construcción de proyectos de energía firme en años anteriores ¿cuáles son los años anteriores? 2017 en adelante crecimiento de la demanda aquí está lo que lo dije al comienzo lo dice la CELEC crecimiento lo dice la CELEC en base a la información de la SENACE porque lo que hace es transcribir la información de la SENACE crecimiento de la demanda eléctrica imagínense esto hasta julio de 2024 la demanda de potencia ha crecido 8.1% y la demanda de energía en un 6.33% en comparación con el mismo periodo en el año 2023 ¿qué otra cosa importante de ver? evaluación proyección aquí hay un tema que es para ponernos los pelos los pelos de punta esto lo dice en el análisis de la situación actual dice el costo de energía no suministrada podría ser de 1.358 millones de dólares valorados en el costo de energía en el costo de energía y luego dice en caso de utilizar como referencia al tipo de consumidor industrial el valor de la energía no suministrada llegaría a los 3.547.2 millones de dólares está dimensionando está dimensionando la CELEC el perjuicio que se causó a la gente al no haber suministrado energía y esto impacta en la economía porque si no le dieron a la gente energía eléctrica por un costo de 3.547 millones de dólares quiere decir que en una proporción de esto se afectó la economía industrial del Ecuador y en el otro porcentaje y en el otro monto de 1.358 millones de dólares se afectó el costo de energía no suministrada por tanto esto afectó a la residencial y comercial los proyectos identificados todos son térmicos todos son térmicos eso es mi querido Jairo más o menos en líneas generales el informe demuestra dónde estamos parados en este cuadro mi estimado doctor permítame según la ministra Manzano pero en fines de noviembre vamos a tener energía y a minorar muchísimo las suspensiones que para diciembre los apagones serán mínimos e incluso podrían desaparecer por completo dice que los apagones no pueden ir hasta marzo porque entrará la temporada de lluvias justamente contradiciendo lo que advierten estas conclusiones alarmantes del informe técnico de SELEC que usted nos leyó de que no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema nacional interconectado y se presentan riesgos de corte del servicio de energía eléctrica durante el periodo de octubre de 2024 a marzo de 2025 entonces doctor qué criterio le merece lo que dice la ministra que la gente del sector eléctrico en este caso la CENACE porque la CELE lo que hace es transcribir los informes de la CENACE los oficios de la CENACE están diciendo algo que nos puede tapar la luz del sol con un dedo hay un déficit son dos cosas mis amigos hay un déficit de regeneración eléctrica brutal descomunal y segundo hay un crecimiento de la demanda y el tema hidrológico como lo presenta la ministra Manzano que no sabe papa pese a que ella maneja hidrología porque el INAMI depende del ministerio del ambiente pero pone gente improvisada entonces pese a todo ello lo dice la CENACE en el oficio del 20 de agosto de 2024 que los cortes de energía serán de octubre al 24 al marzo de 2025 colorín colorado a comprar velas mis queridos amigos hola amigos soy Mario Romero Robles jinete amazona de creador de la leyenda y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura pasión ecuestre y arte en movimiento este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial están cordialmente invitados centradas ya a la venta en Ticket Show en Ticket Show en Ticket Show en Ticket Show y ¡Suscríbete!